¿358 kilómetros son? 350, normalmente sube a 300 kilómetros el orbitador, pero ya en el vuelo pasado con el Morelos 1 subió a 350 y con el Morelos 2 también va a subir a 350. Entonces, para dar una idea, ¿sabe usted de cuenta de aquí a Acapulco para hacia arriba? Así es. Sí, está uno en la ionósfera. O sea, ¿qué capas son? Para darnos una idea. Bueno, pues tiene la estratosfera. ¿Y luego cuál sigue? ¿Qué pasa arriba está la ionósfera? O sea, ¿qué va a andar lejiendo? La ionósfera es una capa muy grande, muy muy grande, que llega a más allá de los mil kilómetros de altura. Y el orbitador va a estar dentro de la ionósfera. Si esta es la ionósfera, el orbitador va a entrar por aquí. Bien. Un momento muy importante va a ser cuando se coloque el Morelos 2. Sí. Dentro de su misión. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se coloca el Morelos 2 en órbita? Si se abre, se tira, se prende algún motor, eso. Bueno, mire, el orbitador tiene un compartimiento de carga. Ese compartimiento de carga tiene capacidad para cuatro satélites. El orbitador es el avión que conocemos. El avión que conocemos, ese es el orbitador. El transbordador espacial en sí viene siendo el conjunto del orbitador con sus huetes de propulsión y el tanque, como se lanza. Ese es el transbordador espacial. Pero realmente el avión viene siendo el orbitador. Porque es el que está dando vueltas, está orbitando. En ese momento, ¿el piloto va manejando o va la inercia? Es posible que el piloto controle. De hecho, va por inercia, orbitando. Pero se puede controlar accionando los motores propulsores del orbitador. De vez en cuando, de acuerdo a las maniobras que se deseen hacer. De verdad. Entonces, en el compartimiento de carga van los satélites. Si es que se trata de un vuelo de lanzamiento de satélites, o puede ser un vuelo también nada más de experimentos, como los Space Lab, en donde todo ese compartimiento de carga se utiliza para colocar instrumentos de medición y para realizar experimentos. En el caso de los satélites que van en el compartimiento de carga, se va soltando uno por uno. O sea, ¿se abre alguna compuerta? Se abre una compuerta. Entonces, el satélite queda expuesto al vacío. Este satélite, si se soltase así como está, comenzaría a dar de vueltas en el espacio de manera aleatoria. ¿Sí? Y para evitar esto, para que el satélite conserve una posición igual siempre. Se le hace girar como a un trompo. Se le hace girar para que se establezce. ¿Con un motor? Con motor. Se le hace girar aproximadamente a 50 revoluciones por minuto. ¿Sí? Y entonces se suelta, se desprenden unos resortes a presión que los sujetan. Y el satélite sale impulsado hacia arriba, girando, y el orbitador se va alejando de él. Dentro de esa misma órbita, ¿no? En este momento, tanto el orbitador como el satélite quedan en órbita. Pero ya están separados uno del otro. ¿Y luego al satélite lo disparan a una altura? O sea, 45 minutos después, ya el orbitador queda a una distancia alejada del satélite. 45 minutos después de que se soltó del orbitador, se enciende lo que se conoce como el PAM, o módulo de asistencia. Un cohete. Que es un cohete, un cohete de estado sólido. ¿Y dónde se prende ese? ¿Desde el orbitador? Tiene un contador... Automático. Tiene un contador automático que se enciende. Y una vez encendido, se va rapidísimo el satélite impulsado por este cohete, hasta que se acaba el combustible. Pero lejísimos, ¿verdad? Se va lejísimos, y se va pues hasta, ¿qué será? Unos 36 mil kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Se va lejísimos, si lo comparamos con los 350 kilómetros donde estaba inicialmente. Que también es lejísimos. También es lejísimos, desde luego. Entonces queda ya colocado en una órbita elíptica en ese momento. El satélite es impulsado por el cohete, y pues este impulso se va reduciendo conforme el satélite va avanzando hasta que llega a un punto máximo que viene siendo el apogeo de la órbita elíptica y regresa al perigeo, que son los 350 kilómetros. Que es lo más cerca de la Tierra. Lo más cerca de la Tierra. Y así está girando. Entonces cuando ya... Esto se está monitoreando, obviamente, desde Tierra, y cuando se tiene el momento adecuado se acciona otro satélite... Perdón, otro cohete de satélite que se conoce como cohete de apogeo porque se enciende cuando el satélite está en el apogeo de su órbita. Se está más lejos de la Tierra. Se está más lejos. Y en ese momento ese cohete lo impulsa nuevamente y lo coloca en una órbita que es casi circular. Después hacen algunos ajustes y ya queda en órbita circular. ¿Se hacen desde aquí los ajustes desde el orbitador o el mismo satélite, señor? Los ajustes se hacen desde Tierra. Son instrucciones, son comandos que se le envían al satélite desde la Tierra. ¿Y ya lo coloca en su posición? Se coloca en su posición final. Sí, ingeniero. Podríamos hablar mucho tiempo, pero no quiero abusar más de usted. Pero está en pie el compromiso de que a su regreso que desde ahora le garantice que va a ser exitoso y rico para todos. ¿Nos volvemos a ver? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Claro que sí. Le agradezco a usted de verdad su paciencia, su tiempo y la claridad con que nos ha explicado cosas que para muchos pueden parecer especialistas, pueden parecer obvias, pero a nosotros siempre nos queda la duda. Muchas gracias. Les deseo mucha suerte y mucho ánimo. Ok. Muchas gracias, ingeniero. Bien, por hoy es todo. Muchas gracias. Te recuerdo a usted que yo lo espero a las 10 de la noche en día a día y el próximo domingo aquí, a la misma hora y en el mismo canal. Les todo gracias. Hasta luego. Gracias.